...a nuestra bandera de ceremonia. Bandera Sáenz, un malo que al fondo a mirar el día, a mirar el día, a escribir los números y muchas cosas que van a empezar a aprender. Como el tambor del clarín, y en el altar de la patria, nos enseña a repetir, con razas de gloria... Deben estar un poquito tristes los chicos, capaz que las señas, los profes también. Llegué al colegio y me encontré acá con todos los maestros de ustedes preparándoles la bienvenida. Y dije, la punición le da a las demandas que hay afuera. Y hoy sabemos que hay muchas demandas, muchos flagelos que hay que resolver, muchas problemáticas. Para aprender a leer, a escribir, los números y muchas cosas que van a empezar a aprender. Como el tambor del clarín, y en el altar de la patria, nos enseña a repetir, con raza de gloria... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!